y ahí está la gente que apoya a León de Apure, una bulla, una bulla ahí lo tiene compadre el programa número uno que se escucha a través de Desafego con Andiago, con esta gente que oya y yo me respeto a todos los artistas que oye esto le queda el que tenga su mujer va a hacer pila y cuñao bueno falta un guachimán que le coma el maizanteado si usted sale pa'l trabajo ya no mujer voy a llamar que Andiago está en la cama arriba y música sentado comiendo taja de plátano y con quesito rayado y con quesito rayado se fabrican pa' la casa la que a Noria le ha costado y se le escucha el rupío como un toro nariciado y el tante como una grampa llevándose el sol rupío en la tarde cuando llega con el sol de los buenao ella le hace un cariñito y un beso acaramelado y en la noche está batiendo a chicha que otro alejao porque el pendejo es pendejo así lo crío muy bajo ¡Alma! ¡Organiza la cara! ¡Alma! ¡Alma! Música ¡Alma. Música La gran cantidad de gente que anda en la sala Acá pareja, Jesús Matute Acá pareja, Dios Miguel Antibus Suárez Gracias, hermano Me refiere Esa Acá La gente que vea La gran cantidad de gente que anda en la sala Voz en la recatarse Marigoya Duran Concivamente estaré grabando un tomado ¡Upa! Este de Ella es la zona alta de Arau Lo que digo no es mentira Porque a mí me ha pasado Miren como yo Ahora que me parezco un penal Y voy a A ver que el apado viene agachado Porque la cara más grande Me puedo quedar enredado Me puedo quedar enredado Voy a conseguir una viuda Que tenga real y ganeo Que en la semana me compre Reborré de tu agramao Porque cayó el guachimán Yo lo saco solariado Que en el bello me distonga Lo puedo dejar pegado Ya con esto me despido Y lo deje comprobado Porque aplaude buenos monos Y es un dicho muy nombrado Que a la mujer del pendejo La aprovecha en la misma Y el que no aplauda No va a cerrar el león Lo sacude No va a cerrar el león No va a cerrar el león